Bueno, durante la fase luctiva de 1986 se observaba aquel color que, pues esas de esas coloraciones ya era un color más anaranjado, incluso marrón o marrón rojito. En este caso la evolución química del precipitado cambiaba con las otras luces anteriormente y ahora será un niño que predomina sobre el hierro y sobre la silica. Bueno, pues un periodo, tras el periodo eruptivo de 1986, en fases no eruptivas, vemos en 1986, 2003 y 2004, el color vuelve a ser otra vez blanco lechoso o un blanco azulado. Y nuevamente la composición química varía, al igual que lo hacían las tecnologías de los 70, a una mayoría de silica en la composición química del precipitado. Bueno, el agua decolorada puede servir como un índice de la actividad volcánica. En periodos no eruptivos, esa decoloración sería entre blanco y azulado o blanco amarillento y también sería un indicativo de un alto porcentaje de silicio en las muestras. Y en periodos eruptivos, esa coloración cambia a tonos más cálidos, anaranzados, a color rojizos, marrones, que nos indican mayor presencia de aluminio y de hierro en los porcentajes de los precipitados. Así que es una herramienta muy poderosa del agua decolorada como indicador de la actividad volcánica. Bueno, si importante es la coloración del agua, más importante si cabe es el tamaño del aire descolorado, ya que nos habla de la proporción del flujo de agua hidrotermal que se produce en el aire. Bueno, naturalmente, el flujo de agua hidrotermal es mayor, evidentemente el área de agua decolorada será mayor también. Y esta es la foto del segundo año que estamos viendo. En 2005, ese color rojo más aflado de la cocina. Y en el mismo momento, si me lo ves un poquito más. Nos está hablando que evidentemente el color cambia a tonos más oscuros, también el área se hace mayor, con lo que se deduce que la actividad hidrotermal se está incrementando con el tiempo. Gracias. 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 Muchas gracias. Hay tres puntos básicos para el momento de aquí agua química submarina. El primero sería el color de la zona, que nos indica si hay actividad o no hay actividad. Gracias. La combustión química en el calor de los precipitados, aunque ha comentado que no siempre es que ale de todo, por eso hay que fijarse muy bien en el color, que puede ser un gran indicador. Y el tercer punto, el tamaño del área de la grada, porque como veíamos anteriormente, el tamaño va a ser proporcionado al flujo de agua hidrotermal, por lo tanto, proporcionado a la actividad hidrotermal del volcán. La siguiente es la dispersión de la seawatera en el océano en 1986. A ver, la erupción de Isoshima en 1966. Este océano está ubicado a cerca de 200 kilómetros al sur de Tokio. Y está a 300 kilómetros al sur de Tokio, bastante cerca de Tokio. Es una de las pequeñas islas que está más pobladas, más de 100,000 personas en la isla de Tokio. La más poblada de todas las islas bocánicas. A ver, la erupción de 1986, la seawatera en el océano en el océano central. Este océano se construyó con el océano en el océano en el océano. En 1986 comienza con una erupción con la fuente de lava en la zona central, en la zona de cumbre. Y una vez que esa pequeña candela está llena de lava, empieza a desbordar hacia el exterior, en una zona de escuelas de la vacía. Pero es una actividad muy normal para este océano. Y es una actividad bastante normal para este océano. Pero después de esta erupción, el océano en el océano en el océano y en el océano en el océano en el océano. Es una actividad muy sorprendida. Es una actividad fantástica, pero es una actividad muy seriosa. Y solo en el océano en el océano. ¡Hasta el océano! ¡Felte 와za! Gracias.